Hola amigos de Sabor en Casa, mi nombre es Iván Molina, soy el chef del restaurante OCA en el hotel Hilton Corferias. Los invito a que preparemos esta deliciosa ensalada de cangrejo. Bueno, vamos a empezar con los ingredientes, tenemos un poco de cangrejo ya procesado, le agregamos un poco de menta, tenemos gajos de naranja, gajos de limón. Le vamos a agregar un par de langostinos, le colocamos una cucharada de queso crema, una cucharada de crema de leche, sal, pimienta, mezclamos, la idea es incorporar muy bien, soltar el queso crema, que nos quede una ensalada muy muy ligera, muy suave. Agregamos un poco de hierbabuena que ya tenemos picada. Un poco de zumo de naranja. Y ya procedemos para servir. La idea que tenemos con esta ensalada es que sea una ensalada sorpresa. A lo último le agregamos un arroz salvaje, ¿cuál es la idea con este arroz? Los cereales de por sí cuando superan los 250 grados quedan como un maíz. Entonces la idea es fritarlo pasándolo por encima de los 250 grados y nos va a quedar muy muy crocante para combinar con lo fresco de la ensalada. La sorpresa pues la van a encontrar luego de servir el arroz. Va a salir a la mesa, no van a notar que lleva langostinos, que lleva el cangrejo. Y por último colocamos unos crocantes de remolacha para finalizar. Y utilizamos brotes de remolacha que aportan algo de sabor, más frescura al plato y por supuesto presentación. Flores. Y finalizamos nuestra ensalada. Recuerden el que los acompaño a los Iván Molina, chef del restaurante Oca. Los invito a que sigan nuestras redes sociales que aparecen en pantalla y a que visiten nuestro hotel por supuestamente. Gracias.